Señoras y señores, con ustedes Ana Lupe, que presenta después de los 60... Dice que perdió la cuenta, ¿tú qué crees? Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, cuándo, cuándo Si muy pronto, si jamás, tú de mí te acordarás Yo te espero siempre a ti, pero cuando, cuando, cuando Te decidas a venir, yo por fin seré feliz A tu lado soñar, es mi dulce ilusión Y poderte entregar, alma, vida y corazón Ay, pero dime, dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y muy pronto, si jamás, tú de mí te acordarás A tu lado soñar, es mi dulce ilusión Y poderte entregar, alma, vida y corazón Dime, dime, dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes y serás Para no dejarme más Para no dejarme más Para no dejarme más Dime cuándo, 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 cuándo A tu lado soñar, es mi dulce ilusión Y poderte entregar, alma, vida y corazón Ay, pero dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes y serás Para no dejarme más Para no dejarme más Para no dejarme más Dime cuándo volverás Dime cuándo, 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 cuándo. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo, 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 cuándo. Dime cuándo, 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 cuándo